Durante la erradicación de la segunda reforma presentada por el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro destacó la necesidad de cambiar un modelo de trabajo que a su juicio ha fracasado y debe modificarse para no continuar con una baja productividad y una inestabilidad laboral que afecta a millones de trabajadores en el país. El mandatario mencionó que las largas jornadas laborales no son un sinónimo de productividad, como lo evidenciaron los más recientes estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Lo que este proyecto presenta entonces es un capítulo mundial para Colombia de dignificación del trabajo. Aquí en Colombia desde la ley 50 y las demás leyes que se han creado en estos últimos años, terminamos no solamente con la jornada más alta de la OCDE, no solamente con la menor productividad de todos los países de la OCDE, no solamente con un pueblo que tiene que madrugar porque si no muere de hambre. El presidente destacó la posibilidad que le abren los contratos de prestación de servicios o por hora labor a situaciones de acoso sexual y acoso laboral en las empresas, tipos de contratación que estarían en riesgo en caso de aprobarse la reforma. Este proyecto de ley debe permitir, si se aprueba por el Congreso de la República e inicia su trámite allí, que cese el acoso sexual y laboral en el país. Debe permitir que el salario real pueda crecer en Colombia para que pueda industrializarse este país. Debe permitir que la gente pueda ser más feliz en esta sociedad precisamente porque pueda disfrutar de más tiempo libre. Como un capítulo de dignificación del trabajo, en el que puedan vincularse más personas que no son cobijadas dentro de las normativas laborales, como campesinos y trabajadores de plataformas digitales, la reforma laboral del gobierno Petro ahora será debatida en el Congreso de la República, que se encargará de darle el visto bueno para que comience su ejecución.